Cada vida que me está pasando en un momento sabes que represento Tengo con el talento y el río cuando lo hago con todo y se veniendo Pero bueno, sabes doy el todo el pecho Si me grabas después te reclamo los derechos Así que ten cuidado con el piano Tengo que darle tú a tu guay después del Arcano Oh shit, aparece otra vez en el AC Ya me puedes ver, ya, oh Cuando tengo que permanecer y acceder a ser el HIP HOP, otra vez, dime, dime, flow Y el pelle pelo, Arcano Clips de rama en el microphone Yo, this is got level, motherfuckers, listen, listen up, yo Yo de la pintana, oh, guacho como marihuana, no Se van los cabros, pero yo igual sigo Yo no quiero ser hermana, quiero ser tu amigo Quiero que escuchen lo que digo porque es interesante Es una realidad que viene a que te rastrojante Hago ririca, única, mágica, tiro mi bola, terrible, guatica Yo te escuto el raga, a mí nadie me paga Yo no me creo una reina de la vega Pero fe es la que me tengo Y sobre la música yo la mantengo